la asociación de alcohólicos rehabilitados san pedreña ha conmemorado el día sin alcohol con diferentes actividades el teniente de alcalde san pedro rafael piña ha visitado la mesa informativa en la plaza de la iglesia de san pedro bueno mi nombre es miguel moya y moreno y soy el secretario de la asociación san pedreña también soy vicepresidente de la federación andaluza de alcohólicos rehabilitados federación al andaluz y hoy estamos celebrando como sabéis el día sin alcohol donde todos los grupos de alcohólicos rehabilitados del mundo pues estamos hablando con las autoridades manifestándonos y diciéndole que hagan algo para que para que esta lacra que no está que está llevando a la juventud y a todo el mundo en un mayor problema el bien estuvimos con el delegado nacional de drogodependencia contra la droga y el señor valvín y decía que era por estadística el primer problema de droga que hay en españa pero ya no solamente por la atención hacia el enfermo que lo que estaba hablando con rafa sino a todas las familias porque esto no afecta solamente al que está al que está consumiendo que nos afecta a todas las familias y ahí es donde más daño hacer la estadística nacional que es del 2015 dice que la tendencia es a que baje pero la realidad no es así la realidad es que ellos mismos admiten que esto va cada vez peor se da unos índices de unas edades el comienzo del consumo está entre 13 y pico 14 años en principio empiezan bebiendo mucho más las niñas hoy han cogido las riendas del alcohol después a la edad de 18 años cuando ya empiezan en el instituto los niños hacen es cuando más beben las niñas son más responsables y baja y baja en el consumo pero después cuando llegan 25 años por ahí ya se estabiliza y ya es todo el mundo con el consumo del alcohol ha subido a todos los niveles en toda la nación cada comunidad autónoma pues tiene su forma de consumo nos quedamos todavía sorprendidos cuando aquí la en la alcohólica que la hay mucha no no sale no viene a las asociaciones pero en el país vasco por lo polo hay un 60 por ciento de las personas que se atienden en las asociaciones allí el 60 por ciento son mujeres con lo cual nos quedamos pasmados porque aquí puede hacer un 10 por ciento pero no eso no significa de que no haya mujeres bebiendo a escondidas en su casa pero hay mucha mujer no constantemente nosotros ahora la media de edad que nos llegan a la asociación es por racha esto tiene mucho que ver con las ferias con las fiestas con las navidades con las vacaciones con la hay estudios por ahí que han hecho ya otras situaciones y son iguales que aquí que cuando después de la san bernabé pues allí vienen de cuatro en cuatro algunos de la oreja de la mujer otro entregado y otra historia la en la edad están ahora mismo entre 22 23 32 en ese en ese en ese en este y no solamente y no son todos familias de estructura sino gente que que ya ha llegado ha bebido tanto que ya no puede parar y no sabe cómo parar ellos piensan como como yo pensaba de que yo esto lo dejo yo cuando quiero y no es así eso es como estaba llegando cada vez cada año es más también el tema es que del cien por cien de las personas que llegan por allí los que al final se quedan son 18 en 20 por ciento pero bueno nosotros nos conformamos porque 18 20 por ciento son muchas personas muchas personas no son no son personas sino son familias enteras y sobre todo atendemos y estamos cada vez más atendiendo más aunque el alcohólico no venga o el adicto no venga a las familiares porque el daño que el alcohol hace a la familia es horrible a la mujer al codependiente que nosotros le llamamos el codependiente lo vuelve loco tarda mucho más en recuperarse con mucha más terapia que el mismo alcohólico el alcohólico deja de beber y parece que nos ha roto un plato pero la mujer sigue con el daño sentimental y emocional durante mucho más tiempo no bueno nosotros nuestro máximo apoyo absoluto a las asociaciones y darle pues las gracias a ellos no porque sacan mucho tiempo de su vida privada para atender a muchísima gente que lo necesitan por lo tanto yo desde aquí agradeceros el nombre de las personas que habéis atendido durante este tiempo que estáis ahí dando la cara y ayudándole a la gente que sin vosotros posiblemente pues tendríamos muchísimos más gente con problemas y gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro tiempo pues de alguna manera estáis ayudando mucha gente por lo tanto mi mayor enhorabuena por vuestro compromiso con la sociedad que yo creo que es lo que lo que merecéis por lo menos que reconozcamos vuestro trabajo muchas gracias ayer tuvimos una primera actividad que es la de sonia nuestra psicóloga podía un taller precisamente hacia la enfocado hacia la adicción cómo afecta la adicción a la mujer no solamente a la mujer alcohólica adicta sino a los familiares y estuvimos pero antes como todos los años hacemos una merienda de hermandad donde cada uno aporta sus tartas y esto lo otro ya lo pasamos bomba el colesterol y la azúcar por las nubes pero pero de maravilla ahí es cuando donde se nota el cariño y porque esto es mágico lo que se produce dentro de una muchos de los que llegan y prueban un día y dice haber esto es lo que hay pues esto es lo que hay mucha gente se quedan se vuelven adictos a las terapias hoy tenemos todas las actividades tenemos las mesas y el viernes pues volvemos con un cine forum manolo es nuestro psicólogo pues va a proyectar una película del tema y después hablaremos de esto están todas estas jornadas durante esta semana son de puertas abiertas puede acudir quien quien quiera quien pueda y quien busque información pues allí estamos es una oportunidad muy grande que se da un poco a lo largo del año para que sepáis qué es lo que hacemos nosotros que esto no es que los alcohólicos no tenemos ni rabo ni cuerno que un alcohólico rehabilitado en el momento que en el momento que se quita es la sustancia del medio pues es una persona un ciudadano completamente normal a nosotros nos gusta decir un poquito mejor porque ya no hemos trabajado valores que a otros se les supone muy bien